Siempre pensando en qué hacer Pa' no aburrirme, comienzo a beber Bebiendo y bebiendo y charlando de qué hacer Fumándome unos petas para pasarlo bien Ya sale el sol de nuevo, doblado y sin que hacer Y andaba en la pista, doblado y mosqueado Doblado y mosqueado y sin saber qué hacer Esta mierda de cuidado se lo monta bien Concierto ya no hay caritos para ti Si no quieres pachar, no lo vas a acabar Bebiendo y bebiendo y charlando de qué hacer Fumándome unos petas para pasarlo bien Ya sale el sol de nuevo, doblado y sin que hacer Y andaba en la pista, doblado y mosqueado Por cierto, esta canción va referida a Reus, al sitio donde yo vivo que hoy justamente hacían un conciertazo del 15 con siniestro total y reincidente y por movida de algún papel que el ayuntamiento miento y miente y sigue mintiendo han esperado a las 4 de la tarde para echar a los grupos de los escenarios y dejar sin concierto a la localidad de Reu. Para la alegre del PP, Mumazaella.